y se los voy a presentar el ring de los tirados y son como dice y ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El grito, el grito, el grito! ¡Están casados! ¡Están casados, hermanos! ¿Quieres ir liberando? A ver, yo quiero saber si esta noche matan los hombres o matan las mujeres Las mujeres Vamos a preguntar un momentito a ver ¡Hombres! ¿Dónde están los hombres? A ver Los hombres la mano arriba, los hombres la mano arriba Los hombres la mano arriba, los hombres la mano arriba ¡Y aquí con ellos hombres! Oye, más o menos nomás Esperemos que las mujeres Las mujeres salgan a la gana esta noche ¡Mujeres! Mujeres la mano arriba, mujeres la mano arriba Mujeres la mano arriba, mujeres la mano arriba ¡Y aquí con las mujeres! Yo digo que mandan las mujeres esta noche Mala garzón, ¿sí? Como en todos lados nomás Hasta en la gana nosotros Vamos a seguir bailando esta noche, mi amor Por eso te invito a clases ¡Homorice! ¡Eso! ¡Pero mira que es un respuesto! ¡Me traigo! ¡Eso es el que más yo me sirve, mi amor! ¡Eso! 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 ¡Eso es el que más yo me sirve, mi amor! y y y y y y y ¡Ojo bien! Para que lo doy y lo vacíes, ¿no? Mira, dénlo a verlo, dénlo a verlo. ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Mira! ¿Cómo dices? ¡Y esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!